Muy buenas cazadores y cazadoras, hoy les traemos una novedad que les va a encantar y a un precio increíble. Rifle restilíneo de cierre automático Prima HP de la marca Artex, con un precio de 1.125€ en la versión sintética y un precio de 1.200€ en la versión sintética de camuflaje, para dos cazadores más exigentes, sencillo, duradero y fiable. Vamos a ver las características principales de esta gran novedad. Esta es la versión sintética de camuflaje, con cañón de 56cm y en el calibre .30-06. Y esta es la versión sintética, con cañón de 56cm y en el calibre .308. También lo fabrica en madera y en el calibre .300. Tenemos la ventaja de ejecutar tiros repetitivos rápidos y precisos, gracias al sistema de cerrojo de cierre automático. Como veréis, un sistema muy, pero que muy rápido. Tres veces más rápido que un cerrojo normal. Se trata de un rifle muy ergonómico para el cazador. Proporciona buen agarre. El grupo cañón acción está fabricado en acero de gran calidad. La carcasa está hecha en aluminio aeronáutico. El cargador es extraíble, con capacidad para 4 balas, más una de las recámaras, 5. Viene con elementos de puntería en fibra óptica, ajustables en altura y deriva. Y también incorpora caril picatinny, brindándonos la posibilidad de poner diferentes tipos de óptica. Como hemos comentado anteriormente, el cañón está fabricado en acero de gran calidad, tratado químicamente contra la corrosión. En conclusión, se trata de un rifle que nos proporciona un funcionamiento suave en cualquier condición y una experiencia de tiro fiable, garantizando precisión su MOA. Bueno, espero que alguno de ustedes sea de los primeros en disfrutar de esta gran novedad. Estáis invitados a la armería a ver el rifle con nosotros, que está ubicada en la calle Cantarranas, número 77, de Navagrillar de P, la provincia de Badajoz. Y como ya sabéis, hacemos envío de los rifles a domicilio, financiamos los productos de 3 a 36 meses y para más información, en la siguiente imagen.